Hola, mi nombre es Leonardo Micheloni. En esta ocasión vamos a ver cómo hacer para implementar nuestro propio TraceListener para utilizar con el Login Application Block de la Enterprise Library 3.1. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener referenciado en nuestro proyecto estas tres librerías, Microsoft Practices Enterprise Library Common, Microsoft Practices Enterprise Library Login y System Configuration. Una vez que tenemos esas referencias, podemos crear nuestra clase. En este caso, nuestra clase tiene que tener dos características. La primera es que tiene que heredar de Microsoft Practices Enterprise Library Login TraceListener Custom TraceListener. La segunda es que tiene que estar adornada con el atributo ConfigurationElementType y el type tiene que ser Custom TraceListenerData. Bien. Esta clase, la clase de la cual vamos a heredar Custom TraceListener, es una clase abstracta. Por lo tanto, vamos a tener que implementar algunos métodos para poder usarla. Vamos a tener que heredarla e implementar unos métodos. Tiene dos métodos abstractos. Write y WriteLine. Van a ser los métodos que van a terminar escribiendo. Bueno, si nosotros quisiéramos escribir en un web service, en una consola, en un archivo de texto, en una base de datos, en lo que fuere, tenemos que hacerlo aquí. En este caso, vamos a escribir en la consola, a modo de ejemplo. Le decimos que nuestro método Write llame nuestro método WriteLine y nuestro método WriteLine escriba en la consola. Sencillo, ¿sí? Bien. En el app.config tenemos el bloque de LoginApplicationBlock. En AllEvents ponemos una referencia a nuestro CustomTraceListener. Nuestro CustomTraceListener utiliza el tipo ConsolaApplication1 MyTraceListener, que es el que acabamos de crear. Con esto es más que suficiente. Como le pusimos AllEvents, todo lo que querramos loguear va a pasar por acá. Esto es bastante útil. En realidad, yo lo uso bastante para ir viendo lo que pasa más allá de lo que quede logueado. Bien. Si compilamos, esto compila perfectamente, lo corremos y vemos qué pasa. Bien. Vemos que escribió mucha más información de la que queríamos. Escribió todo el EventLog. ¿Sí? Escribió el Timestamp, el Message, Hola Mundo, la categoría, prioridad, severidad, título, máquina, dominio, aplicación, proceso, el FREAT. Un montón de información que no queríamos que escriba. ¿Por qué es esto? Esto es porque la Enterprise Library en realidad no llama al método write directamente. Lo que hace es llamar a un método virtual que se llama TraceData. Si nosotros queremos que tenga nuestro propio formato, el mensaje que se va a escribir a través del método write o writeLine, tenemos que sobreescribir el método TraceData, que es justamente lo que vamos a hacer. Overwrite. TraceData. El método TraceData tiene algunos parámetros. El más importante es el último. ObjectData. Como ven es Object. Podemos pasar cualquier cosa. Lo que hace la Enterprise Library es pasarle un objeto eventlog, que es justamente lo que vimos en la pantalla. Lo que vimos en la pantalla era el objeto eventlog con un toString. Si nosotros queremos escribir algo en particular, por ejemplo, el mensaje solamente, lo que tenemos que hacer es esto. Primero que nada, preguntamos si el objeto data es del tipo log entry, para no meter la pata. Después lo casteamos y después decimos a nuestro método write que escriba mensaje del TraceListener, para ver qué pasó por acá simplemente, y que ponga el mensaje. Este tipo de, esta técnica la vamos a utilizar también si usamos un formater, pero eso lo vamos a ver en otra oportunidad. Si no, queda lo que hacía antes, que es toString. Si, entonces, la Enterprise Library va a llamar a TraceData, le va a pasar en Object, en Data digo, un log entry. Nosotros vamos a tomarlo y vamos a llamar a nuestro método write y le vamos a decir que solamente escribe mensaje. Esto que ponemos adelante es a título informativo. Si, lo compilamos. Si, y lo corremos. Lo corremos y mensaje del TraceListener, hola mundo, que es justamente lo que queríamos. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en la próxima.